El presidente Andrés Manuel López Obrador suspende la licitación de la red troncal y arrancará de cero, una nueva licitación. En febrero, es que ya se suspendió esa licitación porque desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, o no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad, dijo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Luego de recordar que ya están revisando las bases para la concesión, México emite deuda por 2.000 millones de dólares. López Obrador reiteró sus críticas a la reforma de telecomunicaciones, al igual que la energética no cumplió con sus promesas de conectividad. Apuntó que solo el 25% del país tiene acceso a la telefonía móvil y acceso a Internet. Por lo que utilizarán los casi 26.000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para instalar Internet gratuito en plazas públicas, hospitales, carreteras y escuelas. Este será uno de los principales requisitos para participar. Yo lees. Hablaba que esa línea de fibra óptica, que son alrededor de 26.000 kilómetros, va a licitarse y como contraprestación. La empresa o las empresas que obtengan la concesión van a tener, entre otras cosas, que ofrecer Internet gratuito en carreteras, en plazas públicas, en hospitales, en escuelas y una cantidad de recursos para el mantenimiento de las instalaciones. El despliegue. La red troncal fue uno de los mandatos constitucionales de la reforma de telecomunicaciones. También cabe mencionar que el expresidente Enrique Peña Nieto impulsó el programa México Conectado, en el cual ya se llevaba la propuesta anunciada por López Obrador. ¡Suscríbete al canal!